Vamos a ir a Los Ángeles, vamos a ir a Houston y vamos a ir a esa ciudad que se llama... Vamos a ir a la ciudad de Dallas. Bueno, pues vamos. Bueno, qué bello, me dio encantada. Yo quiero que... Pido con todo respeto a las autoridades que le cambien el nombre a esa ciudad de Dallas. Porque cuando uno va y dice, ¿a dónde vas? Pues voy a San Antonio, voy a Houston y voy a... Y dicen, ¿para qué vas tan lejos? No, esas cosas no. Voy a cantarles... Les voy a cantar esta canción que es el himno, el himno ahorita en el norte del país. Se llama Triste Recuerdo. Es una canción divina, preciosa, que la grabé con la banda y ahora la acabo de poner con los muchachos, mis queridos muchachos del Mariachi México. ¡Un aplauso! Esta canción es una canción muy linda y va para toda mi bendita República Mexicana. El tiempo pasa... Y no te puedo olvidar... Te traigo en mi pensamiento constante mi amor... Y aunque trate de olvidarte, cada día te extraño más... Las noches sin ti... Agrandan mi soledad... Agrandan mi soledad... Que no te puedo olvidar... Si vieras Yo como te recuerdo Y en mil locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti ¿Les gusta? Si vieras Yo como te recuerdo En mil locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Y en mil locos desvelos Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Yo como te acuerdes de mí Muchas gracias